El Lobato y la UCO apuntan a la tesis de una guerra sucia de Moncloa contra Ayuso. Esta tesis la llevamos nosotros diciendo ya más de tres semanas. ¿Cuál es la tesis? La tesis es que cuando la UCO registra el despacho del Fiscal General del Estado, coge sus móviles, sus ordenadores, etc., etc., el Fiscal General del Estado entra en pánico y se reúne con sus semejantes y dice que puede que hayan cogido información que afecte a la seguridad del Estado. ¿Qué es lo que se empieza a filtrar a partir de esto? Pues que luego el Fiscal General del Estado intenta que el Supremo anule ese registro de la UCO y lo que empieza a salir de ahí, lo que empieza a suturar, es presuntamente, fíjense lo que digo, y yo voy a ir a decir eso, una trama judicial que podría se aplicar a Moncloa. ¿Y qué se quiere consistir en esta trama judicial? Pues con lo que está pasando con el novio de Ayuso. Cogemos, utilizamos la maquinaria del Estado, presuntamente, para atacar a un enemigo político, tanto judicialmente como políticamente. Pero también lo que se puede despegar de esa investigación o de esa trama, todo presuntamente y entre comillas, es que también se puede favorecer a otros y a lo mejor a un juez se le olvida meter un papelito, se le pasa un plazo o directamente se le da prisión, se le da libertad profesional y se escapa el narco. Señor Pardo, usted que está en los dos lados, ha sido guardia civil y así es, además, abogado de muchas acusaciones de todas las tramas de corrupción de este gobierno. Si esto, si la investigación de la UCO se saca como conclusión que no es que el señor Fiscal General de Estado haya podido cometer un presunto delito de transmitir información privilegiada, confidencial, sino que detrás de eso hay una, digamos, una trama judicial de un calibre insospechado, ¿ante qué podríamos estar hablando? Cuando Pedro Sánchez dijo que la Fiscalía dependía del gobierno, lo que quedaba claro es que la Fiscalía es un órgano que se ha partidizado, politizado y que depende del partido o de la cúpula del partido que se encuentre allí. Lo que tú estás diciendo es gravísimo porque de un registro de la UCO ordenado por el Tribunal Supremo, al parecer, se confiscan y se incautan de una serie de material telefónico electrónico donde pudiera haber indicios o se pudiera venir a acreditar que no estaríamos incursos en un simple delito de revelación de secretos en un determinado momento o por una nota de prensa, sino en algo muchísimo más obsceno que sería... De todas formas, coincidiría con lo que está pasando. Sí, sí, ahí veis que sería mucho más obsceno porque sería que se ha utilizado la utilización partidista de una institución como la Fiscalía para señalar a una persona que nada tiene que ver con el aspecto político porque era el novio de Ayuso, bueno, el novio de Ayuso muy bien, pero que era un tío particular y que además estaba intentado pactar con una Fiscalía absolutamente una serie de derechos reconociendo que los podía haber cometido, pero dentro de unos límites para poder tener una condena o lo que fuera. Y eso es que es normal, pero eso no se puede publicar, eso está secreto. Ahora, ¿realmente existe la Fiscalía o se ha podido hacer a través de la Fiscalía o se ha hecho y hay indicios de que eso pueda ir hacia otras personas, autoridades, etcétera? Si eso es así, Venezuela es un chiste. Bueno, él dijo en Televisión Española... Venezuela es un chiste, ¿por qué? Porque tenemos... Dijo en Televisión Española que él sabía mucho, que él sabía mucho de los políticos. Y acuérdate a Montero, que hace Montero esa tarde en el Congreso, como diciendo, y tú, y tú, ¿no? Como le decía, y tú, y se ríe de todo el mundo, y dices tú, hombre, pero bueno, pero por favor, por favor. Y luego nos dice, no, es que son ustedes unos no sé qué. No, hombre, es que lo que estamos viendo es un espectáculo dantesco. Ahora, lo que es dantesco, Jesús, es que el Fiscal General del Estado de una nación que se llama España esté imputado, imputado, en un régimen del 78 y no haya dimitido. Y no haya dimitido. Eso, eso, un Estado democrático no se lo puede permitir. Y lo que no se puede permitir es que tengamos un gobierno que vaya diciendo que son bulos, que es mentira, y que todo esto es ficticio. O que justifique, además, fíjate que voy más allá, o que justifique, que diga, no, pero es que lo que hizo este señor, el novio de Ayuso o quien fuera, es que él cometió un delito. Bueno, ¿y qué? ¿No tiene derecho a justicia? Pero ya lo hizo, eres una buena persona, y claro, crees en eso. El problema es que en España la justicia no funciona. Y yo sé que tú me vas a decir, hombre, desde mi prisma, yo te entiendo, pero es que como el sistema no funciona, aquí se lo pueden saltar a la torera, sin ningún tipo de... Pero vamos, sin ningún tipo de cortapisa, y no les pasa nada, ya lo estás viendo. Entonces, ellos están por encima de la ley. Y se creen que están por encima de la ley. Y desgraciadamente, no hay nadie, porque tendría que meterles mano, el propio primero que les tendría que meter mano es al que ellos ponen, que es el fiscal general del Estado, es más corrupto igual que ellos. Entonces, si el que te tiene que decir, párate, que te está saltando la ley y voy a ir a por ti, resulta que es tu mano derecha, y encima es tan golfo como tú, pues el sistema ha quebrado. O sea, es que es así.